Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Romero Ruiz y en este video les voy a presentar cómo agregar la dirección de un sitio web, como un recurso más dentro de nuestro curso en Moodle. Para ello debemos de tener ya activada la edición y simplemente nos vamos aquí en nuestra unidad, que es la ciencia, a agregar una actividad o un recurso. En este caso, pues vamos a agregar un recurso, que es un sitio web. Bajamos la barrita y hasta abajo tenemos la opción de URL. Le damos clic, agregar y aquí nosotros vamos a especificar el nombre de este recurso. Entonces, el sitio que nosotros queremos que abra con esta opción es el sitio de Mendeley. Para ello, en otra pestañita de mi navegador, abro el sitio de Mendeley, me voy a la barra de navegación y ahí le doy doble clic a la dirección, lo copio, CTRL-C, me regreso a mi curso, me voy a donde dice URL externa y le doy CTRL-V para pegarlo. Enseguida, en apariencia, le voy a decir cómo quiero que se abra. En este caso, la queremos en una ventana emergente. Y con eso, guardamos cambios y regresamos al curso y ya tenemos un nuevo recurso, que es el sitio de Mendeley. Lo subimos a la parte de recursos, le agregamos su sangría, mover a la derecha. Y con eso, hemos agregado un nuevo recurso. Si yo le doy aquí clic a sitio de Mendeley, ahora me abre una nueva ventanita con ese recurso. Pues eso es todo.